mis amigos tengo la oportunidad de presentar a un artista a quien yo no sé exactamente por qué pero le tengo muchísimo aprecio mucho cariño y me hago la pregunta porque nunca hicimos proyectos así como que juntos como otros artistas de la nueva ola que estuvieron tan identificados conmigo mario castell trabajaba en el otro canal en la competencia pero lo quiero cantidad muchas gracias muchas veces me dice que digo no yo era para ella estaba en el otro canal en el otro caso y estaba con casualmente con todo y siempre empecé por mí que me dio el break español pues nino que comencé con con nino trabajando recuerdo que fui a la oficina de don tommy entonces niño me dijo bueno va a comenzar a trabajar nada que por tres programas más o menos recuerdo que era como un martes y el viernes estaba ya en viernes de gala con la palpa marejo a dios gracias aquella época pues ahí comencé y después y no me dijo para mí la va a trabajar creo que unos días en la semana con ser y ney peper hoy y entonces pues éste ahí está nino ahí está nino eso fue nueva york que estaban en el teatro en el trasfondo intermedio por un show tanino soy yo está bizcocho todavía empezaba a hacer sus bolitos raúl dávila y flavia y eso fue en nueva york hace bastante tiempo ya teníamos un hambre ya no al medio estábamos cansado un frío perú afuera la vía de nuestra gerente general aquí en el canal y bizcocho empezaba a ser su empresa entonces este mario pues como acaba de decir vino y le hicieron la prueba así en vivo lo pusieron y se quedó y me quedé con tome y tuve como alrededor de de seis años más o menos y está hasta que me retire ya con el debido médico negocio otro me fueron mal otro ha ido bien y entonces entre esas cosas de negocio pues éste ya estaba retirado completamente y entonces ahora al cabo de un tiempo vuelven aquí tenemos también hace mucho tiempo pero además de un comentario tú no le tienes que hacer el caso a este cuando él te diga que termina la oración de lo que estás haciendo y entonces mira la foto porque últimamente pues pues mira ahí está este rock y peña grisell grisell está cantando actualmente que no conocemos don tony este vicky roy se encuentra en miami ahora con un combi que trae muchísimo santo domingo y curazao y caracas entonces estoy yo con la lambía vaca aquella que se sabe se ha peinado el momento mira norma cantar al lado que era más delgadito por supuesto doña norma hablando de lambía vaca y está la cara toda de solo un plenco ahora vamos a nosotros a decirle a él que lo que tiene que hacer vamos a que enseñe la cara toda de los prensando salió éste con su éxito ahí no sólo parecía la misma parecía un refugiado pero que yo siempre tenía esa cara de amanecido eso es que con este siempre me dice mucho yo te amaneciste anoche o digo no no es que se mire ser lo que se te coge pena una vez me dijo a mí norma candal dice no hace mucho tiempo y si a mí me gustó no sé por qué las canciones y el físico así de la gente como estrujado así de la vida sufrido y eso así soy yo más o menos que todo lo que hay estoy yo pero eso fue hace tiempo ahora estoy más o menos como estoy ahora medio embalsamado pero bueno no tengo más para los pobres y ahí estoy en la página de atrás va a ver que estoy con piñones de edema esté por aquí atrás vamos a buscar otra página cuando lo buscamos con me acordaré de ti que me gané la lira de oro cuando aquello los grandes tiempos de radio city de esa dulce que yo era era apoteósico como la vista con el compositor de su éxito me acordaré de ti visitó rey y armán el fotógrafo y armán el fotógrafo y esto te acuerdas que yo era man y el del visito como recuerdo eso sí cuando visitó estuvo viviendo en puerto rico pero hermano yo lo llevaste a nueva york también lo llevaste a nueva york tuvo mucho éxito y luísito rey ahora es famoso porque es el papá de luis miguel de los miguel si el muchachito de este canito que canta canciones de la nueva ola este que más tenemos ahí vamos a enseñar ahí está él con luísito rey en una reunión que tuvieron para celebrar el éxito de me acordaré de ti es el número de o candela y eso lo grabó también liste liste si todo puesto quien lo grabó primero y bueno a mí me lo dio primero visitó rey entonces pero también no sé después como lice que una gran amiga mía este lo grabó y así coincidimos el problema que las guerras eran siempre en las casas de izquierda nuevamente nosotras y ahí era el disco que más se pasaba cual que se más se vendía cual que más se escuchaba pues entonces entre los mismos disqueros para la guerra no entre nosotros pero estaba bien porque una era la versión femenina y la otra la red masculina correcto y ahí tenemos esa foto ya la vimos que tú te enseñan a la mano de los dos reyes al mar un gran fotógrafo de la vista al mar un gran fotógrafo de siga quítala inmediatamente que ya man fotografió a grandes estrellas como a josephine vaquero este maría felix en cuba sin una leyenda el fotógrafo al mar y al mar aquí en puerto rico pues el fotógrafo de los artistas también mucho ahí ahí por ahí tengo otra este con wilkins y son también muy ahí estamos con josé josé wilkins las beberá y las gemelas de mi story y es un poco más recién como 10 años tendrá o siete más o menos fue el otro día vamos a verla con julio iglesia para si ven este quien ha cambiado si julio iglesia o la iglesia más o menos sigue igual como decía alfre siempre ha conservado el duque ese de cómo es actualmente ahí estamos un poco más desnutridos sí ahora lo bueno con los millones mío que no va a disaltar con dimenta ahora imagínate la palabra de la planta en la piscina alvier como dice el jabón a lo mejor de la manera que trajiste que apuente o recorte también alguno alfre de 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 la hora de pedate hay que creer como de esto es un collage ni apaya de fotos de mario en su mejor vida mario a aquel otro negocio tú te dedicaste? Me dediqué a discoteca, a guad, tipo de restaurantes, después cuando eso me salí de eso y entonces ya hace ya un tiempo pues vivo de la ropa, es decir, de ropa árbol mayor, yo vendo las tiendas, productos de ropa del Brasil mayormente, de para mujeres, ahí estoy también en la, creo que no recuerdo si fue una fortaleza, estaba ahí este Ángel, a esos trabajaban contigo Alfred, Mickey Ángel, ¿no? Sí, Ángel está por ahí, por Puerto Rico, ya no hay veces. Él está con el padre Cáncer, Chardon, cuando era secretario de Estado, Norman Candal, Quiñones de Lesma, creo que yo era la semana del artista, algo así. Algo así, sí. Y eso hace tiempo ya, bastante. Y Julio Ángel que está allí, más flaquito. Julio Ángel, y aquí tenemos algunas, este, carátulas. Sí, de portada de revista. El salí en la portada, no se creen, ¿saben? ¿Qué pasa? El salí en la portada de la revista. Mucha gente, mucha gente me dice a veces en la calle, dice, ¿por qué te retiraste? Digo, ay, bendito, si ustedes supieran lo duro que la vida artística. ¿Por qué te retiraste? Yo veo, lo duro que es muy sacrificado y me gusta porque, a Dios, gracias, así que... A ti te iba bien, tú, la gente te, te quieren mucho, tú eres muy simpático. Yo sé que me quieren mucho, pero, este, mi negocio, mi, mi, mi otras cosas las tengo que me ocupan tiempo. Pero, es sacrificada. La gente tiene otro concepto del artista como que, una cosa es muy dura, una carrera bastante dura. Lo que pasa es que, afortunadamente, pues, Dios, el que nos toca con eso, pues, se lo llevamos hasta que nos dejamos de existir. Porque, simplemente, cuando voy a un concierto o voy a algo, yo veo que aplauden o algo, me siento esa emoción como si fuera mía, sinceramente. Entonces, me había retirado de esto y, un día atrás, pues, Nino me llamó, como aquella vez que me llamó en Guapa y, a veces, pues, quizá la historia se repite. Y yo siempre he sido muy chistoso en la vida real fuera del ambiente. Es un chiste un poco bastante colorado. Y, entonces, pues... O sea, que tú eres un chiste colorado. Colorado. Y, entonces, pues, la gente dice, mira que este sirve para cómico. Y, entonces, pues, Nino me llamó. ¿Que tú sirve para cómico? Pues, Nino me llamó para que, entonces, hiciera el condominio de Pepín al administrador del condominio. Y, ahí, volví. Y, entonces, pues, estoy haciendo comedia nada más. Comedia ahora, pero cantándonos. Bueno, entonces, pues... O sea, lo que yo le dije es que si vienes al programa, vas a traerte un disco para que me hagas algo y... Entonces, pues, estoy haciendo la comedia con Pepín, que sale los jueves a las siete y media. Pues, lo único que estoy haciendo ahora dentro del ambiente. Y, como no me afecta dentro de mi negocio, pues... Porque tú vendes ropa al por mayor para tiendas y la traes de Brasil. Y, antes de que enseñemos, Grace nos va a modelar. Lo que tenía Grace puesto hace un ratito es, cuando presentó al muchacho que ganó el Festival de Talento, es de la ropa que yo le dije a Mario, tráete una ropa para que Grace se la ponga. Pero, antes de que ella se ponga otra ropa, le quiero enseñar... Digo, ya se la puso, que la modele. Le quiero enseñar la foto esta de... Este... Mario, con un señor que es, diríamos, el ejemplo de todos los artistas, que es... Ah, espérate, ya. Todavía no, todavía no, espérate. Con... Con Chaz Aznabur. Vamos a enseñar esa foto. Sabes que yo, siempre la gente me decía, mayormente, que le gustaba mucho el estilo de mis canciones, porque siempre mis canciones fueron mayormente de tipo europeo. Sí. Y mi compositor favorito siempre fue Chaz Aznabur, de quien soy un gran admirador. Yo también. Y de ahí le seguía a Domenico Moduño, quien estaba muy mal de salud últimamente. Y entonces, de Chilbert Bécot. Entonces, pues, yo hasta esas canciones, pues, la gente fue... Esas eran las canciones. Esas eran las canciones, más o menos, que eran del estilo mío. Bueno, vamos a... Para ir al break, vamos a que Grace Modelo... ¡No, por favor! ¡Nos vamos al break! Y volvemos. ¡Por favor!